qué tal amigos sean todos bienvenidos a mi canal para el día de hoy para despedir la temporada 2023 vamos a ir a hacer unos lances aquí al lago voy a probar unos streamers voy a probar unas las clásicas cucharas la española uno de spinner cucharas así que una vez que lleguemos ahí vamos a a probar a ser los últimos lances de esta temporada 2023 ya que se nos viene ahora la época de Veda hasta hoy día hasta el 7 de mayo bueno acá en la región de los ríos está la pesca deportiva así que ya de partido de mañana ya obviamente hay que esperar la nueva apertura de temporada recordar que hay que dejar que las truchas en este caso este es el tiempo de desove por eso se hace esta esta veda para que obviamente no interrumpir y no pasar obviamente cuando uno va a pescar los peces depositan los huevos y obviamente de esa manera mermaríamos la nueva generación de truchas así que hay que respetar las épocas de Veda amigos míos para que a futuro tanto nosotros como las nuevas generaciones aprovechen de esta de este lindo deporte que es la pesca deportiva y conservar obviamente los recursos para la prosperidad para que todos todos el mundo que aún no se ha iniciado o que esté por iniciarse vea que hay varias cosas que aprender para obviamente seguir con la normativa y respetar todo lo que conlleva esta pesca deportiva pero una vez que lleguemos allá abajo amigos míos pues haremos las pruebas con los estripes como les dije y algunas cucharas clásicas de cucharas españolas otro tipo de de cucharillas y cosas así vamos a ver si tenemos suerte y nos despedimos esta temporada con un con un salmóncito de de lago o si no viene una trucha a veces salgan otras truchas así que ahí vamos a ver qué nos depara este día bueno amigos aquí tenemos una captura y no todos con moscas también se puede con se puede con en este caso con una cucharilla ahí viene ahí viene ahí viene o un hermoso un hermoso ejemplar una trucha una hermosa trucha amigos míos esta la vamos a llegar para la cena así que la vamos a sacar ya que es la última es la última de esta de esta temporada así que vamos a a sacarla de afuera para llevarla una bonita arcoiris así que vamos a sacarla la defensa hay un salmón también de esta la 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 la